Sí, más que conforme, creo que llegamos a una instancia que nadie nos esperaba. Y bueno, fue un momento lindo, venimos a disfrutarlo hoy más que todo, contentos. Y hay que recetar, bueno, el buen fútbol que hicimos contra un gran rival que viene entrenando y dándole para adelante. ¿Fueron la revelación? Sí, yo creo que sí. Muchos no esperaron esto de nosotros y bueno, creo que muchos se sorprendieron. Y bueno, nosotros no, porque veníamos y sabíamos lo que teníamos. Bueno, rescatar un año hermoso que descubrimos muchos jugadores que nos pueden estar ayudando para el año, para el ascenso. Bueno, preguntarte sobre esto, ¿no? El próximo año, como decís vos, ¿es el principal objetivo, no? En el ascenso. Si Dios quiere, sí, es la principal meta que tenemos para el año. Así que le vamos a tratar de dar duro para adelante y entre a la full, porque esto se basa en unión, en esfuerzo, en sacrificio. Y teniendo sus cualidades, creo que podemos llegar al objetivo. Muchas gracias. Primer set, venta de indumentaria y accesorios deportivos. La mejor relación precio y caridad en sus tres direcciones, Sarmiento 721 y Avenida Recalde 2106. También en Shopping Terminal Local 22. Tenemos lo más variado en accesorios y ropa para la práctica deportiva. Pasa por Primer set. No importa el deporte que elijas, todo lo encontrás en Primer set. Recibimos todas las tarjetas, promo, días de ensueños, descuentos por cantidad. Seguinos en Facebook e Instagram. Primer set te acompaña en el deporte.